El portavoz del Partido Popular en Tía, Francisco Aparicio, ha dado un suspenso claro al grupo de gobierno del ayuntamiento que preside el socialista José Juan Cruz Avedra. José Juan, que cómo lo está haciendo, muy parecido a lo que es a Pedro Sánchez. Vendiendo eslogan, notas de prensa, pero la realidad es que el municipio no avanza sino retrocede. Aparicio recuerda que el PSOE no fue el partido que ganó las elecciones en Tía. ¿Qué llegó? Pues de las casualidades, llegó de las olas que venían de la península y desgraciadamente en lugar de avanzar en Tía lo que hemos hecho es retroceder. Hemos perdido tres años y vamos a perder lo que son cuatro. Sobre todo criticó la falta de inversiones en estos tres años de mandato del PSOE en el municipio sureño y puso el ejemplo de que no va a acometerse las obras de nuevos pabellones como se había comprometido el alcalde. Ellos no han sabido aprovecharlo porque se han hecho algunos, algunos se van a ejecutar ahora y otros todavía quedan lo que son los cajones y otros se van a perder. Ejemplo, el prometía para estas últimas elecciones, prometía el pabellón en Puerto del Carmen para seguir mejorando las infraestructuras turísticas, perdón, deportivas turísticas lo que es en el municipio de Tía. No va a haber pabellón en Puerto del Carmen y precisamente el Partido Popular deja en el cajón. ¿El de Tía? El de Tía deja en el cajón lo que es el proyecto, la licencia y 2.300.000 euros que ha aportado el cabildo de Ciudad de Arcelote para ejecutar dicho pabellón en esta legislatura. Pues yo les doy la sorpresa que no va a haber pabellón ninguno lo que es en el municipio de Tía. Perdemos 2.300.000 euros. Quico París podría ser el candidato a la alcaldía de Tía en las próximas elecciones en sustitución de Francisco Hernández.